Una persona murió en las faldas del Cerro de Tancítaro cuando luchaba por combatir las llamas que se alzaban en el lugar. Lo anterior fue informado por el comandante regional de Protección Civil en la región Uruapan, Gerardo Delgado Estrada, al hacer un recuento de los daños que se han presentado desde la semana pasada, cuando se le prendió fuego al Cerro de la Cruz en Uruapan y al Cerro de Tancítaro. En entrevista con Noticias UM de Radio Nicolaita, el funcionario estatal confirmó que los incendios que se han estado reportando desde pasado miércoles son provocados y ya las autoridades competentes realizan las indagatorias correspondientes. Sin embargo, lamentó que no se están dando abasto para combatir las llamas, ya que mientras servicios de emergencia, auxilio y voluntarios combaten las llamas, en otros puntos hay alguien que les está prendiendo fuego y eso lo tienen comprobado. Sobre la persona que perdió la vida, Gerardo Delgado, precisó que el evento se registró el domingo 1 de mayo cuando el civil, que actuaba de manera voluntaria, subió al Cerro para tratar de sofocar las llamas, pese a las recomendaciones de no avanzar tanto. Sin embargo, no atendió la recomendación. Estamos hablando de una altura muy grande, muy, muy grande y tenemos personal paramédico trabajando, checando la presión a los brigadistas, para que no suceda lo que sucedió el domingo de que una persona civil perdiera la vida, no por las quemaduras, sino por subir hasta allá arriba al cerro y lamentablemente perdió la vida ya que estaba tratado clínicamente. Posiblemente fue por un infarto. El aroxizo era vecino de la zona quien debido al humo sufrió un desmayo que a la postra le costaría la vida. Con información de Enrique Alcázar, Agencia Cuadratín.